FANTASTIC SHOW PRESENTA Taylor Swift entra en shock. Squire Brown le envía un contundente mensaje. Después de 6 meses de tratar de no participar en una guerra cibernética, Squire Brown no aguantó más las amenazas de muerte y decidió mandarle un contundente y directo mensaje a Taylor Swift mediante las redes sociales. El productor señala que las declaraciones de Taylor Swift contra el sello de Big Machine Records han puesto a toda su familia en peligro extremo y las amenazas de muerte se han vuelto tan intensas que decidió hacerlo público, rogándole a Taylor Swift que se siente con él y resuelvan este conflicto de una vez. Squire Brown publicó su declaración en medio de la noche. Después de que algo sucedió, señaló que había numerosas amenazas de muerte dirigidas a su familia, pero algo aún más siniestro e inminente le hizo romper su silencio. Llega a casa esta noche para encontrar que mi esposa había recibido una llamada telefónica amenazando la seguridad de nuestros hijos. Por si fuera poco, recibió una amenaza que dejaría a cualquier persona perpleja. Hola, ¿por qué no mueres con tus hijos? Voy a comprar un arma para que te disparen en la cabeza. Debido a esto, Squire Brown se dirigió directamente a Taylor Swift para decirle, asumo que esta no es tu intención, pero es importante que comprendas que dos palabras tienen bastante peso y que dos mensajes pueden ser interpretados por algunos de diferentes maneras. Luego pide a Taylor que se siente con él donde ella quiera y que resuelvan esa situación de una vez. Él dice que él y Big Man Sheet Records nunca intentaron bloquearla para que no cantaran nada en los IMAs este domingo. Muchos me han dicho que esta reunión nunca sucederá, ya que no se trata de la verdad o la resolución, sino de una narrativa para usted. Espero que este no sea el caso. Señaló Squire Brown. Hasta el momento, Taylor no ha respondido nada. Algunos dicen que entró en shock por las amenazas de muerte que ha recibido Squire Brown y su familia y está planeando hacer algo al respecto. Otros dicen que Taylor Swift no piensa leer nada de Squire Brown que no tenga que ver respecto a su música. ¿Pero tú qué opinas acerca de esto? ¿Qué te parece lo que está pasando a Squire Brown? ¿Crees que merezca él y su familia estar amenazados de muerte a cada rato? ¿Y que hayan recibido una amenaza de este estilo? Déjame saberlo en la sección de comentarios. Yo soy Carto y nos vemos hasta la próxima. Adiós.